La idea de la Semana del Prematuro es hacer conocer los derechos de los prematuros. Hace ocho años más o menos la UNICEF con el Ministerio de Salud de la Nación organizan esta campaña con ese propósito. El Día Internacional del Prematuro es el 17 de noviembre. Durante la Semana del Prematuro, que este año es desde el 13 al 19, tenemos distintas actividades académicas y actividades destinadas a los papás y también cerramos con una fiesta que celebra la vida, para los prematuros, no solo los que nacieron acá en Río Grande, sino también los que vivieron de otras provincias. Así que esta semana acá en la clínica tenemos distintas jornadas académicas y el día jueves 16, a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Atlántida, vamos a hacer una jornada para profesionales de la salud y público en general. En esa jornada vamos a dar un taller de resucitación cardiopulmonar para papás. Así que es muy importante. Y además hay otros profesionales invitados que van a dar distintas charlas sobre el tema. ¿Se sabe aproximadamente cuántos niños prematuros han nacido en Tierra del Fuego? En este último año nacieron alrededor de 650 niños y de ellos 27 fueron prematuros, lo que corresponde a un 4% más o menos, y en la estadística nacional es más o menos un 2 o un 3% de los recién nacidos vivos. ¿El índice de mortalidad, que es algo que vos mencionas, también es alto? ¿O se ha comprobado que el cambio de estas metodologías que se utilizan, estos cambios de paradigmas, ha mejorado el nivel de vida o la tasa de mortalidad que existe? Sí, a lo largo de los años disminuyó la tasa de mortalidad infantil, sobre todo en estos prematuros que antes se morían todos. O sea, un bebé de un kilo antes no sobrevivía. Pero bueno, en lo que va de estos últimos 10 años, que funcionan las terapias neonatales con tecnología, con respiradores, incubadoras y personal que se va capacitando, bueno, se logra ir disminuyendo cada vez más.